La inseguridad del país acecha incluso a las escuelas, motivo por el que padres de familia solicitan mayor seguridad en los alrededores de los centros educativos. El riesgo que las vayan a secuestrar o que, o pónganle que alguien que las vaya, las esté acosando. Este es el temor de los padres de familia mientras sus hijos estudian en el centro histórico. Se necesita más seguridad para que todas las niñas se sientan más seguras, ¿verdad? Y tanto como ellas y nosotros los padres que nos sintamos seguros de que ellas tienen acá seguridad. El programa de escuelas seguras no brinda la seguridad adecuada según lo determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos en una inspección. Sin embargo, nos indican los padres de familia que normalmente no tienen ese resguardo, digamos, únicamente pasan, dan la vuelta y no verifican la situación de inseguridad que se da alrededor de los centros educativos. De esta cuenta ya el Procurador de los Derechos Humanos ha hecho una serie de recomendaciones, particularmente fortalecer al programa con el aumento de la cantidad de elementos de la PNC, el aumento de patrullas, pero también elevar los conocimientos y capacidades de los agentes relacionados al tema de derechos humanos, el tema de prevención de violencia, que conozcan la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Autoridades del Instituto María Luisa Samayoa aseguran que el patrullaje es constante. Sin embargo, las autoridades deben resguardar más de un centro escolar. El patrullaje, yo sí he visto a las patrullas que están temprano, pero como ellos tienen que dar el recorrido porque tienen a su cargo el Laqueche, el Central y varios establecimientos que están acá en el centro cívico. El Instituto María Luisa Samayoa cuenta con 585 alumnas y padres de familia solicitan mayor seguridad para las jóvenes.